¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Me da mucho gusto recibirlos aquí. Sigo en España. Estoy aquí grabando todavía unos videos para que ustedes tengan. En el transcurso que yo voy a viajar, ustedes tengan trabajo. Yo aquí ya lo dejo preparado. ¿Y qué creen? Que hoy estoy feliz porque les voy a enseñar a tejer esta capita. Esta capita ya la hemos hecho mucho en las expos y en los lugares donde yo me he presentado. Salió en una revista, pero está agotadísima la revista. ¿Pero qué creen? Que no sé si se acuerden del video que les presenté del taller en Ávila, que fue ahí en Candeleda, que llegó una amiguita que lo traía puesto. Se veía guapísima esta amiguita. Se llama Luni. Ella es muy linda. Me encanta, me encanta platicar con ella porque es apasionada del tejido. Les voy a contar algo que hicimos. Ella es de Madrid. Entonces llegó de Madrid a verme a Candeleda. Entonces cuando yo estuve en Madrid, ella fue por mí, casi, casi me secuestró. Me llevó a su casa, me sentó en su cama y no saben, amigas, me sacó todos los tejidos, todo, 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 todo. Bueno, teje tan bonito, teje tan bonito, que yo estaba a punto de decirle, enséñame a tejer, pero, pues, que eran todas mis prendas, ¿no?, que yo he sacado en los videos. Pero de veras, la luce tan bonita, de veras que ella es tan guapa, que me encantó. Me encantó, Ludi. Gracias. Estuve muy feliz en tu casa y me hizo un café. No sabe. Exquisito, exquisito. Bueno, pues entonces, a partir de que ella salió en este video, mucha gente me empezó, por favor, suba esa capita, y suba esa capita, y suba esa capita. A mí me encantó, porque es una capita, este, diagonal, asimétrica, como yo le digo. Me encantó. Entonces, pues, toda la gente, este, la quiere hacer, la quiere tejer. Yo ya les había subido algo muy, muy parecido en YouTube, que se llamaba poncho de borreguito. Hace tiempo, yo lo tejí de borreguito, también lo tejí con mis dedos, porque este es con los dedos, y este se los presenté, pero tenía cuellito redondo, pero a todo mundo le ha gustado el cuello abierto. Pues entonces, les voy a presentar este tutorial, amiguitas, dedicado a mi amiguita Ludin, y vamos a verlo. Ella lo tiene más largo, pero no se imaginan, yo me llevé aquí seis ovillos, o seis bolas de estambre, como decimos en México, y ella, creo que pidió un kilo de estambre, porque ella lo trae más largo. Al final les voy a presentar las fotos, de cómo se le ve, para que rechoten. ¿Sí, amiguitas? Pues vamos a empezar, les voy a dar la lista de materiales, y comenzamos. Con dos hebras de su estambre, si lo están haciendo con destello, son dos hebras. Si lo quieren tejer con tamax o andina, es con una hebra. Vamos a tomar dos hebras, y vamos a hacer un nudo corredizo. Miren, miren, otra vez, tenemos lebrita de este lado, de nuestra mano izquierda, y metemos nuestro dedo por atrás. Le damos vuelta, y agarramos el hilo, y ya nos queda un nudito corredizo. Bueno, a partir de ese, vamos a tejer cadenitas, cargamos, sacamos, cargamos, sacamos. Así como nos queden de flojitas, de nuestro dedo, así las vamos a dejar. Vamos a tejer 24 cadenitas. Si se pierden del número, no se preocupen, luego las pueden volver a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 24 cadenitas. Ahora tejemos una cadenita más, para empezar a tejer en la segunda. En esta no tejemos, porque es muy difícil. Tenemos que tejer en la segunda, por eso hacemos una más. Tenemos hoyito arriba, y hoyito abajo. Siempre vamos a meter, en la parte de abajo. Sacamos, cargamos, y sacamos los dos. Nuevamente, en el que sigue. Tenemos hoyito arriba, y abajo. Siempre en todos los de abajo, es donde vamos a tejer. Y vamos a tejer, esto que estamos tejiendo, son medios puntos, o puntos bajos. Vamos a contar, que tengamos 24. Es muy importante, que los cuenten, amigas. Porque a veces, tenemos 24 cadenitas, pero medios puntos, no nos tejemos 23, 22, a veces hasta menos. Entonces, es muy importante, que cuenten, el número de sus medios puntos. Ahí está. ¿Sí? De esta forma, cuenten, que tengan 24 medios puntos. Ya tengo mis 24 medios puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Volteo mi tejido, y sin hacer cadena, ni nada, empiezo a tejer, en el primer hoyito. Y este ya sería, uno, dos, y volvemos a tener, a tejer otra vez, 24 medios puntos. Es muy importante, que tomen, sus dos partes, de la cadena. Porque mucha gente, me toma la de atrás, o la de adelante. Esa ya es otra puntada. Para esta, este, chalina, asimétrica, vamos a hacer, el medio punto normal. Tomando, esta, y esta, las dos partes, de la cadena. Entonces, así vamos a contar, 24, 24, 24. Tiene que ser flojito, amigas. Vean como lo estoy tejiendo, porque si no, les va a quedar muy chiquito. Entonces, 24, 24, van a tejer, a que tengan, 90 vueltas. Si, tienen que terminar, cuatro, este, ovillos de estos. O cuatro, de tamax. Pero, este, terminan, y cuentan sus vueltas, y aproximadamente, son 90 vueltas. Y siempre tienen que tener, sus 24 puntos. Y tejer, si empiezan flojito, terminar flojito. Porque luego, mucha gente ya, después de un rato, empieza a apretar su punto, o aflojarlo más. Entonces, tienen que ir parejitos. Siempre flojito, ¿sí? Bueno, miren amigos, yo ya tengo, mis 90 vueltas. Siempre fui contando, que tuviera 24, 24, y ya, llegué, a mis 90 vueltas. A ver, ahora vamos, a unir, un lado, con el otro. para formar nuestro cuello. Ay, siempre que termino, le hago un nudito aquí, para que no se me deshaga. Ahora, miren, vamos a coger nuestro punto, y vamos a unir, esta parte con esta, todo, todo de medio punto, hasta acá. Tenemos que calcular, a que nos quepa nuestra cabeza. Esto va a ser el cuello, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar, así a la mitad, lo doblan, ya vieron como, a la mitad. Entonces, vamos a ir cerrando, con nuestro mismo punto, sin cortar el hilo, ni nada, van a cerrar, este punto, con este punto, y me hacen, un medio punto. Luego, el que sigue, con el que sigue, tengan cuidado, porque este ya está tejido, tiene que ser el que sigue. Luego, a veces me hacen dos puntos, en el mismo, o así, entonces, tienen que tener mucho cuidado. Este está chiquito, lo abre. Este, con este. Y así, nos vamos a ir, uniendo nuestro tejido, hasta tener, un espacio, hasta dejar un espacio, aquí, de tal manera, que quepa nuestra cabeza, ¿sí? Ustedes tienen que calcular. Miren amigos, yo ya acabé de cerrar, toda esta parte, con medio punto, y ya más o menos, calculé, que aquí cabe mi cabeza, ¿sí? Más o menos, es como una cuarta mía, y otro pedacito. Si ustedes tienen que calcular, no tienen que dejar mucho, amigas, porque luego queda muy bocón, entonces, se ve feo. Debe de quedar un poquito cerrado, acuérdense que nuestro cuellito, debe de ser pegado. Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar, a tejer nuestro cuello. ¿Cómo vamos a tejer nuestro cuello, amigas? Vamos a empezar a tejer, toda la orilla de aquí, ya sin tomar los dos lados. Primero esta orilla, y luego hasta llegar acá, nos regresamos otra vez para acá, y luego otra vez para acá, y luego otra vez para acá, para que nos quede abierto. Porque acuérdense que en el ponchito, de borreguito, les enseñé a tejer el cuello cerrado. Este va abierto, es diferente. Entonces, vamos a empezar a tejer. Yo siempre les digo a mis amigas, que aquí el primer punto, lo hagan doble. Nada más un punto doble, y luego ya se van sencillo. Nada más vamos a hacer dos puntos dobles, el primero, y el último. Para darle un poquito de línea a nuestro cuello, todo lo demás va a ser de uno, uno, uno. Entonces, nos vamos a seguir así, ya de uno, 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 en cada, en cada hoyito, ya nada más tomando un lado. Si está chiquito nuestro hoyito, ábranlo, amigas. Tienen que tejer todos los hoyitos, para que sean todos los puntos. Que luego dicen, es que ese estaba chiquito, y no, me lo brinqué. No, deben de tejer todos, en cada vuelta, va a un punto. Entonces, así, aunque lo vayan abriendo, y acuérdense que vamos haciendo el mismo punto. Miren, amigos, este ya es mi último punto, porque este ya está ocupado. Entonces, aquí en mi último punto, hago dos. Acuérdense que nada más vamos a hacer el primero, y el último doble, en la, en una vuelta. En las demás vueltas, ya todo va a ser de uno. Entonces, aquí volteamos, y sin cadena ni nada, volvemos a tejer el primero. Acuérdense que luego, luego es el primero. Volteando el primero, porque mucha gente empieza en el segundo. Siempre es en el primero. Y ahora sí nos seguimos de uno en uno. Ya no va a haber aumentos, amiguitas, eh. Ya todo va a ser de uno, 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 hasta llegar acá. Y al llegar acá, nos regresamos, y al llegar acá, nos regresamos, hasta que terminemos nuestra vuelta. Aproximadamente son diez o doce vueltas. Hasta que, yo terminé mis dos madejas, mis cuatro madejas, con el cuerpo, y mi cuello. Y ya la otra madeja, la otro ovillo, lo voy a dejar para la orilla de mi, de mi capa. Sí, para todo el terminado. Entonces, seguimos haciendo medios puntos normales, todo el cuello. Ya no vamos a aumentar. Miren, ya terminé las vueltas de mi cuello. Me quedaron once vueltas. Vean, aquí va parejito, no me comí puntos, ni nada. Bueno, esta costura, puede ser, si a ustedes les gusta del lado derecho, del lado derecho. Si no, puede ser del lado revés. Entonces, voltean, y pasan su cuello, para el lado, de este lado. Y ya les queda, así. Aquí, amiguitas, acuérdense que como vamos una vuelta para acá, una vuelta para acá, de todos modos les queda, igual. No crean que tiene derecho y revés el cuello. El cuello es una sola puntada, y tiene igual. Entonces, ya les va a quedar abierto el cuello. Se colocan un botón aquí, y otro botón acá, si quieren, sino nada más en el frente. ¿Sí? Y si quieren, pueden ponerle una vueltecita de otro color, y la orilla la pueden tejer de otro color. Yo la voy a tejer del mismo, pero ya depende de ustedes, si quieren meterle otro color en la orillita, porque así yo tengo una, este que tengo en la expo, que le meto aquí dos vueltecitas cafés, y la orilla de acá se la hago en café. Y ahorita la voy a tejer del mismo color, pero, si ustedes quieren, pues le pueden poner, le pueden quitar, y ya saben que les queda muy bonita. Aquí se mide la creatividad de la gente, y van a ver que, si a ustedes les gustan las combinaciones y eso, o le gusta lo liso, pues ya es cuestión de cada quien. ¿Sí? Entonces ahora, con nuestras dos hebras, de la bola que nos quedó, vamos a sacar una hebra de adentro, y una hebra de afuera. Y con esas vamos a empezar a tejer la orilla. Miren, ya amarré mi hebra aquí, en donde tenía yo la hebrita del inicio de mi cuadro. Ahora vamos a empezar a tejer. Sacamos punto, acuérdense, metemos nuestro dedo, sacamos hebra, y tejemos una cadena. Y así ya tenemos aquí nuestro punto. ¿Ya ven? De esta forma lo sacamos. Ya luego estas hebritas, las rematamos bien. Entonces vamos a iniciar, tejiendo dos cadenas, lazada, y metemos en el mismo hoyito. Sacamos. Si tenemos tres, uno, dos, y tres. Vamos a sacar dos, y luego dos. Este se llama, un macizo de dos sacadas, o bareto de dos sacadas. Dos cadenas. Vamos a hacer de cuenta, que nuestras cadenas fueron uno y este dos. Ahora dos cadenas y volvemos a hacer otros dos en el mismo lugar. Otros dos macizos. lazada, metes, sacas, sacas dos, y luego dos. Dejamos uno, dos, tres, y en el cuarto metemos. Dejamos tres hoyitos, y en el cuarto metemos y volvemos a tejer otro abanico igual que este. Dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Para pasarnos al otro, no hacemos cadenita. Entonces hicimos uno, y luego aquí el otro. Dos cadenas, y otra vez en el mismo hoyito, otros dos macizos o baretos. Aquí. Aquí, y aquí. ¿Ya vieron? Así de esta forma nos vamos a ir toda la orilla. Otra vez dejamos tres. Uno, dos, tres, y en el cuarto metemos y volvemos a, les voy a decir como decía mi amiguita de allá de Nueva York, tres y en el cuarto enchufo. Tres y en el cuarto enchufo. Y toda la gente se reía. Entonces acuérdense, tres y en el cuarto enchufo. Ella sí le decía enchufar, este, meter, para sacar hebra. Miren, así. Por cierto, le mando un besito, se llama Mirna. Allá está en Nueva York ella. Vean. ¿Sí? Entonces deja tres hoyitos y en el cuarto enchufo. Otra vez, tres hoyitos y en el cuarto enchufo. Se va a reír mi amiguita Isabel porque ella era la que uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Y otra vez. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Lo voy a hacer aquí para que vean. ¿Sí? Miren, yo ya terminé la puntada de la orilla. Acuérdense. Aquí al final vamos a unir con un punto deslizado. Debe de ser aquí. En esta parte de aquí. Vamos a deslizarnos. ¿Sí? Ahora, ya no vamos a contar tres. Como decía mi amiguita, tres en el cuarto enchufo que era mal pensado. Todo se reía. Nada más echaban relajo en la clase de tejido. Entonces, ahora nada más vamos a hacer un deslizado. Y vamos a poner un abanico arriba de abanico. Y acá otra vez. Ay, amiguitas. Luego me da pena todo lo que les cuento, pero bueno, es que ya saben que así soy yo. Y me encanta contarles. Luego anécdotas que me pasan en otros lugares. Y hay gente muy chistosa. Y se ríe de todo. Y lo toman en doble sentido. Y a mí me encanta porque, pues no las pasamos bien. Miren. Así abanico sobre abanico. Y ahora para pasarme al otro no hago cadenita. Aquí se tienen que fijar, amiguitas. Porque luego me lo hacen aquí. Debe de ser exactamente en medio del siguiente. Tienen que fijarse bien primero antes de meter su dedito. A ver, ahí vamos. Aquí dos cadenitas. Está muy sencillo nuestro, este, ¿cómo le llamaremos a este? Ensamble. Ahora vieran cómo se está usando. Ahora que estuve aquí en España, todas las tiendas tienen sus ensambles. Y se ven tan bonitas las muchachas. Vean. Qué bonito se ve. ¿Sí? Oigan, se me ocurre que le pongamos una lagrimita aquí. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver cómo nos queda con este. Entonces, hacemos dos cadenitas y nos regresamos aquí. Y luego hacemos nuestros dos macizos o nuestros dos varetos acá. Y vamos a ver cómo nos queda. ¿Cómo ven? ¿Sí les gusta? Pues sí, ¿verdad? Porque quedaría como un terminado bonito y no nos quedaría así tan simple. Bueno, pues entonces las amiguitas que quieran le pueden poner su lagrimita. Y las que no, pues le ponemos así. Vamos a repetirla. A ver. Entonces hacen sus dos varetos. Sus dos varetos. Luego dos cadenas. Y nos regresamos acá. Fíjense en dónde estoy metiendo. En dónde empezamos acá. Y hacemos un medio punto. ¿Sí? Y luego, luego sin hacer cadena, nos venimos a hacer los otros dos macizos o varetos. Acuérdense que son de dos a cada. Sacamos dos y luego dos. Y ya nos quedó. ¿Sale? Bueno, pues así nos vamos a seguir toda la vuelta. Pues, ¿qué creen, amigas? ¿Qué me pasó? Miren, aquí ya casi terminó toda mi orilla. Pero miren aquí lo que me pasó. Se me terminó el estambre. Se me terminó la lana. Con tres abaniquitos. Cuatro. ¿Cómo ven? Yo les había dicho que para este ponchito necesitaban cinco ovillos o cinco bolas de estambre. Pero yo creo que vamos a ocupar seis, amiguitos. Porque si le ponen una vueltecita de más, o hay gente que teje y se lleva un poquito más de estambre, menos de estambre, pues les va a faltar. Entonces vamos a tomar otro ovillo para poder terminar. Y ya si quieren ustedes, pues hasta le pueden echar un poquito más de largo. ¿Sí? Esto es lo bonito de tejer la prenda aquí en este, en el video, amigas. Porque así nos vamos dando cuenta juntas los errores que podamos tener. Miren, quedó hermosísima. A mí me encantó, me encantó. Van a ver qué preciosa se ve. Pues entonces ya nada más terminamos este pedacito y ya no lo estrenamos. ¿Sí? Da mucho coraje cuando está uno tejiendo y se queda uno con un pedacito sin terminar. Eso y más las personas que piden su material de lejos y que dicen no es posible. Entonces yo sí les aconsejo, amigas, que siempre pidan un ovillo de más, una bola de estambre de más, porque es mejor que le sobre tantito y después lo pueden ocupar para una balerina, para otra cosa, para una bufanda chiquita, a que les falte y les quede así como ahorita a mí me quedó el mío. ¿Sí? Pues entonces terminamos, amigas, y ahorita se los presento ya terminado. Me encantó, estoy feliz. Amigas, espero les haya gustado esta clase. A mí me pareció increíble porque es rapidísima. Es muy bonita y divertida. ¿Sí? Pues espero que se dejan ustedes también su chaleco asimétrico para que se vean igual de guapas que mi amiga. ¿Sí? Acuérdense que lo pueden hacer en todos los colores. Déjanlo, déjanlo para vender, déjanlo para que ustedes se lo pongan. Se ve uno muy moderno y muy guapa. Acuérdense que este es un italle y les queda a todo el mundo. Entonces, este, no se les olvide hacerlo. Y este, quiero invitarlas a todas. Vamos a estar en Veracruz. Vamos a estar 18, 19 y 20 de febrero del 2015. Vamos a estar allá en Boca del Río Veracruz. A todas mis amigas que viven cerca, allá las espero. ¿Sí? Y también vamos a estar en Querétaro. En Querétaro es la siguiente semana. Voy a poner en el Facebook todas las fechas de donde yo me voy a presentar. Voy a estar en México en Expo Reforma en marzo. Luego a principios de abril voy a estar en Monterrey. Porque muchas de mis amigas de Monterrey me preguntan, ¿cuándo viene a Monterrey? Pues en Monterrey voy a estar muy pronto. Voy a estar primero en Veracruz, Querétaro. Voy a estar en Expo Reforma en el DF y en Monterrey. Bueno, vienen muchas fechas, muchos lugares. Pero pueden ver ahí mi calendario en Facebook. Ya les hice el video de cómo suscribirse a mi canal. Acuérdense que es gratis, amigas. También ya les hice el video de cómo entrar a mi Facebook. Porque mucha gente dice que no puede. Pues ahí ya les pongo dos opciones para que ustedes puedan entrar muy fácil. Pues espero les haya gustado esta prenda tan bonita. Que no pasa de moda. Que está muy preciosa ahorita para todo este clima. Espero la hagan. Y si les gustó este video, amigas, denle like. Suscríbanse, compartan y mándenme todos sus comentarios. Las quiero mucho y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.